Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Y yo, como te he enseñado yo 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 Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Será sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay odio ni reincón Un poco quieres tú Y un poco quiero yo Para que nuestro ayer No sea un triste recuerdo No hay odio ni reincón Y un poco quiero yo Quiero abrazarme contigo, perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives, cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir, amor, te estoy deseando Si tienes que partir, vamos a platicar Ven, amor, vamos a platicar, por favor No me platicas ya lo que debió pasar Antes de conocernos, sé que has tenido Horas felices, aún sin estar conmigo No quiero yo saber, qué pudo suceder En todos esos años que tú has vivido Con otras gentes, lejos de mi cariño Te quiero tanto que me enceno Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platicas ya, déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante En que nos conocí, en que nos conocimos Te quiero tanto que me enceno Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platicas ya, déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante En que nos conocímos En que nos conocímos Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra Tío, tío Que no se paró a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca, ni distante Podemos ya vivir Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos Eso éramos Eso éramos tú y yo Un día en el camino Que cruzaban Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra Surgió una sombra De odio Que no se paró a los dos Y desde aquel instante Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca, ni distante Podemos ya vivir Muchos veces te lo he dicho Te quiero mucho mi amor Pero en esta canción En esta canción va Toda la realidad De mis sentimientos por ti No me importa el mundo No me importa nada Cuando tú me miras Quisiera quedarme dormido en tus brazos Por toda la vida Sentiré el temblor de tu corazón Hasta en mi agonía Hasta en mi agonía Y si algún día Tú dejaras de quererme Me mataría el dolor Me mataría el dolor Pensando que tus ojos Ya no quieren verme Ya no quieren verme Donde mi juventud Comience a marchitar Y si yo no creas que es cobardía Yo no sé vivir sin ti Porque tu vida Porque tu vida es mi vida Te dejo mis canciones Y buscaré un lugar Y buscaré un lugar Y buscaré un lugar Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Porque tu vida es mi vida Tu amor es mi amor Tu vida es mi vida Cuando pienso en tus besos Todo más bello es Siento que tu cariño Será por siempre lo que soñé Siento que tu cariño Será por siempre lo que soñé Sueño con tus caricias Que me brindan tu amor Que cosa tan divina Es abrazarte con ansiedad Que cosa tan divina Es abrazarte con ansiedad Amor querido Cuanto te adoro Como te sueño yo Si me faltará Si me faltará Todo me humillá Te quiero junto a mí Quiero que cuando vengas La vida empiece ya Quiero que con tu risa Se calme pronto Se calme pronto Mi gran dolor Amor querido Cuanto te adoro Como te sueño yo Si me faltará Si me faltará Todo me humillá Te quiero junto a mí Amor querido Cuanto te adoro Como te sueño yo Si me faltará Todo me humillá Te quiero junto a mí Amor querido Cuanto te adoro Como te sueño yo Como te sueño yo Bastante bien Llega mucho tiempo Esperándome Un poco Pero te quiero mucho Mi amor Si Pero por favor Apúrate Que pueden vernos Bueno Pero hasta cuando Vamos a seguir Oportando lo nuevo Es que No te des cuenta Que cada día crecer más Y más Y mucho más Mi amor por ti Hay luto en mi alma Y el amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto como otro Llevaba Llevaba sus libros Llevaba sus libros Le hablaba Lo luto Palabras de amor Sintiendo en mi amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Llúrame en silencio Por tanta crueldad Amor con amor 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 Ha muerto un amor Yo sé que tu cariño ya no debe sufrir más Y que lo nuestro ya se debe terminar Yo lo comprendo mi amor, yo lo comprendo mi amor Tal vez tú y yo nunca debimos comenzar Sin darnos cuenta que podíamos amarnos Yo lo comprendo mi amor, yo lo comprendo mi amor Tal vez un día quieras volver A darme tu querer Y ese día mi amor volvere a renacer Porque en ti conocí cosas que ninguna otra conseguí Qué lástima mi amor, ya no se puede seguir Yo lo comprendo mi amor 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 Todo sí lo comprendo mi amor Primero unoажд tienes que ganar El amor de agua Otra conseguí, qué lástima mi amor, ya no se puede seguir Yo lo comprendo mi amor, yo lo comprendo mi amor Ya no se puede seguir, yo lo comprendo mi amor Ya no se puede seguir, yo lo comprendo mi amor Quisiera estar contigo cuando sientas nostalgia Cuando sientas que el mundo no es nada para ti Ser en ese momento lo único en tu vida Lo único que tengas para hacerte feliz Y pasarme los días, los meses y los años Toda la eternidad a tu lado mi vida Seré el cofre que guarde tus momentos de amor Tus ratos de alegría, tus ratos de dolor Cerraré con mis besos las lágrimas que ruedan Por tu cara bonita y te haré sonreír Corraré de tu mente las huellas de un pasado Te daré mi cariño y te haré muy feliz Y pasarme los días, los meses y los años Y pasarme los días, los meses y los años Y pasarme los días, los meses y los años Tus ratos de alegría, tus ratos de dolor Secaré con mis besos las lágrimas que ruedan Por tu cara bonita y te haré sonreír Corraré de tu mente las huellas de un pasado Te daré mi cariño y te haré muy feliz Yo sé que cuando yo te miro Mis ojos sienten un hastío Y dicen lo que tú me has hecho sufrir Pero sin desvelo Yo sé que cuando tú no estás El sol para mí no brilla La luna yo la veo oscura Y vivo solo en la locura Y borraré de mi mente tu linda cara Y tu rostro y tu sonrisa ardiente Yo olvidaré Y buscaré en este mundo Un nuevo amor que me quiera Para sentirme feliz Amor Y borraré de mi mente tu linda cara Y tu rostro y tu sonrisa ardiente Yo olvidaré Yo olvidaré Y buscaré en este mundo Un nuevo amor que me quiera Para sentirme feliz Con un amor tierno y puro Llega Y borraré de mi mente tu linda Y buscaba Y borraré de mi mente tu linda Y borraré de mi mente tu linda Arreglaré de mi mente tu linda Y Division de la muerte Y borraré de mi mente tu linda Que bonito es amar como te amo Que bonito es sentir dentro del pecho un gran amor Que bonito No me canso de tocar toda tu piel Y de abrazarte a cada instante No me canso de quedarme con tu voz dentro de mí Y de abrazarte Para mí no existe más amor que tú Que bonito Que me arrulles cuando duermo junto a ti Que bonito Es sentir esta emoción Y vivir solo de ti Y tener todo tu amor Que bonito Que bonito Muy bonito Que bonito Que bonito Bueno, debido a tu voz dentro de miodo Y tu voz dentro de mi Pomo El tiempo pasa y nuestros hijos buscan la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte bien Llevarte siempre que a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido a la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confío solita Yo te amo Te quiero mucho mi amor Tocar tu piel, sentirte bien Llevarte siempre que a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido a la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Un gran amor en mi vida Un gran amor en mi ser Que me parece mentira Cuando lo pude tener Todo fue un sueño, cariño Pues hoy me toca perder Un gran amor que ya no está Solo he quedado sin ti Jamás sabré cómo encontrar Alguien que me haga feliz Solo tú, nadie más Pudo hacerme vivir ¿Para qué si te vas Si ya se te perdí? Un gran amor que ya no está Solo has quedado sin mí Jamás sabrás cómo encontrar Alguien que te haga feliz Como yo Nadie más pudo hacerte vivir ¿Y ahora qué si te vas? Si ya se te perdí Un gran amor que ya no está Solo has quedado sin mí Un gran amor que ya no está Solo has quedado sin mí Un gran amor que ya no está Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después de todo el odio a mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo crea en tu desventudas Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me distes Si has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después de todo el odio a mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo crea en tu desventudas Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Si has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor De las noches es mi vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas des en el mismo lugar Ser infiel es tu vida como el cuento aquel Que por más buena que quieras ser Siempre mala será Tú me heriste con tu deseo Y olvidaste que yo también tengo un corazón Tú me has hecho tanto llorar Tú me has hecho tanto esperar con desesperación Mira mi sufrir Oye mi alma gemir Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Me has hecho tanto llorar Quiero sentirte otra vez Quiero dar todo el padecer Que me dio tu destell Tú me has hecho tanto llorar Por mi dolor, causando penas voy rodando por ahí, no hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado y tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos, fracasos, que me comprenda y me quite de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y me quite de sufrir. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y me quite de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge, que me despierten con un beso enamorado, que también tengo derecho de vivir. que lo nuestro ya no puede continuar, que encontrarás es el amor que antes buscabas y que nunca me quisiste, de verdad. No te importa el dolor que vas petando, solo sabes que no me amas y te vas y en mi diario entre lágrimas escribo que te quiero y ya nunca volverás mala suerte tengo yo, los amores que he tenido me han robado el corazón cuando quiero ser feliz me han quitado la ilusión y en penumbra me dejaron sin saber la razón mala suerte tengo yo, los amores que he tenido me han robado el corazón cuando quiero conservar por mucho tiempo un amor, no es posible, solitario siempre estoy y en mi diario entre lágrimas escribo que te quiero y ya nunca volverás mala suerte tengo yo, los amores que he tenido me han robado el corazón cuando quiero ser feliz me han quitado la ilusión y en penumbra me dejaron sin saber la razón mala suerte tengo yo, mala suerte tengo yo, mala suerte tengo yo, los amores que he tenido me han robado el corazón cuando quiero conservar por mucho tiempo un amor, no es posible, solitario siempre estoy la 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 Si alguna vez te sientes triste Piensa en mí Si tienes tiempo Por otras horas Piensa en mí Sé que tu risa Se pone triste Si no estoy No tengas prisa En tu momento Piensa en mí Es mejor Que ponerse a llorar Y sufrir Lo mejor Es poderse a cantar Y vivir Es mejor Que llorar Es mejor Que ponerse a llorar Y sufrir Lo mejor Es poderse a cantar Y vivir Cuando no sientas Mis emociones Piensa en mí Y en tus canciones Cuando me nombres Yo estaré Sé que tu risa Se forma triste Si no estoy No tengas prisa No tengas prisa No tengas prisa Y sufrir Lo mejor Te llorar Y sufrir La, 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 la Con tu mirada hermosa y tu cara angélica, tu figura tan esbelta y tus labios de coral. Son tus dones tan preciosos que me hacen suspirar, tu cabellera sedosa que se agita como el mar. Lo que Dios puso en ti, cual es cultor más fino, todo tu ser contempló, que ilumine tu camino. No es tan fácil olvidar verte y después hablarte, eres cual reina idolaterrada. No es tan fácil olvidar verte. No es tan fácil olvidar verte. Cual es cultor más fino, cual es cultor más fino, todo tu ser contempló, que ilumine tu camino. No es tan fácil olvidar verte y después hablarte, eres cual reina idolaterrada. Naciste para adorarte. No es tan fácil olvidar verte. Ha salido el sol, un nuevo día despertó, canta la mañana, su plegaria de esplendor, qué triste que no estés conmigo, qué triste no mirar sus sueños, salgo a caminar, sus recuerdos sigo en mí, sé que al regresar todo me hablará de ti, mi vida es esperar tu vida, y sola he de llorar por ti, porque cuando estemos juntos bajo un mismo cielo, ya no habrá motivos que puedan separarnos, porque cuando estemos juntos separados para amarnos, vivir y orgullosa compartir tu mundo. Salgo a caminar, sus recuerdos llevo en mí, sé que al regresar todo me hablará de ti, mi vida es esperar tu vida, y sola he de llorar por ti, porque cuando estemos juntos, si bajo un mismo cielo, ya no habrá motivos que puedan separarnos, porque cuando estemos juntos bajo un mismo cielo, ya no habrá motivos que puedan separarnos, porque cuando estemos juntos bajo un mismo cielo, ya no habrá motivos que puedan separarnos, porque cuando estemos juntos juntos, ya no habrá motivos que puedan separarnos, Hoy al llegar a la casa Te he llamado como siempre Más respuesta no sentí Y he visto sobre la mesa Donde escribo mis papeles Una carta para ti Donde explicaba Que me marchaba Que ya lo nuestro terminó Hoy se ha ido mi querer Y no sé vivir sin él Me ha dejado en una carta El amor que le entregué Quiero que lo sepan todos Porque si alguno lo ve Que le digan que lo quiero Porque yo soy para él Aunque otros labios me han visado Y otros brazos se han dado Como hoy en nadie mi amor Por eso sola en las noches Y ese tiempo ya dolero Y esa carta me existió Donde explicaba Donde explicaba Que me marchaba Que ya lo nuestro terminó Hoy se ha ido mi querer Y no sé vivir sin él Me ha dejado en una carta El amor que le entregué Quiero que lo sepan todos Porque si alguno lo ve Que le digan que lo quiero Porque yo soy para él Hoy se ha ido mi querer Y no sé vivir sin él Y no sé vivir sin él Me ha dejado en una carta El amor que le entregué Quiero que lo sepan todos Porque si alguno lo ve Que le digan que lo quiero Porque yo soy para él No sé vivir sin él Pero si algún Fill No sé que lo que le entregué No sé vivir sin él La verdad mi amor Que lo digan que lo despair No vayas a decir que nunca yo a ti te quise Y que el amor que te ofrecí me lo pediste Y que sin darte cuenta tú a mí volviste Y ahora lloras de alegría este amor Estamos juntos como ayer Amada mía Y nunca más vas a sentir las noches frías Porque tendrás aquí el calor de mis caricias Y para siempre vivirás sin agonía No llores más Ven por favor Que con tu aliento Siento el calor Abrázame Fuerte mi amor Y hagamos juntos alegrías Este dolor Estamos juntos como ayer Amada mía Y nunca más vas a sentir las noches frías Porque tendrás siempre el calor de mis caricias Y para siempre vivirás sin agonía No llores más Ven por favor Que con tu aliento Siento el calor Abrázame Fuerte mi amor Fuerte mi amor Y hagamos juntos alegrías Este dolor Y hagamos juntos alegrías Este dolor Este dolor Y hagamos juntos alegrías Este dolor Abrázame ¿Por qué? ¿Por qué me acusas? Si tú también eres culpable Calla por favor No hagas más triste este momento No me atormentes más mi corazón ¿Tu corazón? Un nido de egoísmo en lo que tienes Si, entonces ¿Cómo duele el egoísmo? Ha vuelto la inquietud De nuevo a mi alma Volvieron los tormentos Y las horas de angustia De aquel ayer Pagaste así Pagaste así mi cariño Pero es imposible Que puedas amor Borrar de tus labios Todo ese calor Te quedo al besarnos Cuando me dijiste adiós Me doy cuenta Aunque muy tarde Que lo nuestro Fue un fracaso Sufro Y lloró Esta realidad Sé que fuiste la culpable Aunque no lo reconozcas Es triste Y duele Pero es la verdad Es triste Y duele Pero es la verdad Me doy cuenta Aunque muy tarde Que lo nuestro Fue un fracaso Sufro Y lloró Esta realidad Sé que fuiste la culpable Aunque no lo reconozcas Es triste Y duele Pero es la verdad Es triste Y duele Pero es la verdad Es triste Y duele Pero es la verdad No, no estás Esta noche No hablemos De amor Porque podría lastimarte La he vuelto a ver Y he podido comprender Que no le he dejado De querer No, no esta noche No hablemos Tú y yo Porque estoy lleno De silencio La culpa es mía Por quererme engañar Poniendo a otra En su lugar Y no es verdad Y no es verdad Que pueda yo Por otra Olvidarla Si ahora sí Que nunca he dejado De amarla Y no es verdad Y no es verdad Hoy vuelve a mi mente El pasado Si ahora sí Que solamente a ella Yo he amado No, no esta noche No hablemos Que no hablemos De amor La he vuelto a ver Y he podido comprender Que no le he dejado Que no le he dejado De querer Y no es verdad Que pueda yo Por otra Olvidarla Si ahora sí Que nunca he dejado De amarla Y no es verdad Hoy vuelve a mi mente El pasado Si ahora sí Que solamente a ella Yo he amado No, no esta noche No hablemos de amor No, no esta noche Me miraste Te miré Y nos cantamos Me acerqué Te invité A que bailáramos Así fue Que empezó En este gran amor Me siento muy feliz Junto a ti Mi amor 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 de mi vida Porque me has traicionado Después que me has curado Un amor eterno Un amor eterno Ya te perdí Ya no creo en nada Y en nada Y en nada Ni nadie Ni en el Dios eterno Que está allá en el cielo No quiero vivir No quiero vivir Me juraste Me juraste Que en tu vida Me amarías Yo contento De ilusiones Que me hacías Que me hacías Un amor eterno Mi amor eterno Ni en nada Ni en el Dios eterno Ni en el Dios eterno Que está allá en el cielo No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir Esas flores Esas flores Que hoy comienzan A brotar Dime Cuántos días Cuántas noches Tendrán que esperar Tus manos Para poderlas cortar Amigo Estoy tan solo Y tan triste Tengo ganas De llorar Y dentro de mí El presentimiento Que tal vez Tus flores blancas Adornarán mi final Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Porque le entregué Porque le entregué Mi vida Porque le entregué Mis sueños Le entregué Todo mi amor Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Porque yo la quise Porque yo la quise Tanto Hoy presiento Que no aguanto El dolor De su traición Porque le entregué Porque le entregué Mi vida Porque le entregué Mis sueños Le entregué Todo mi amor Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Porque yo la quise tanto Hoy presiento Que no aguanto El dolor De su traición La noche Cubre ya Con su negro Crespo De la ciudad a las calles Se cruza la gente Con pausa de acción La luz artificial Con débil proyección No viste la penumbra Que esconde en su sombra Venganza y traición Después de elaborar Vuelve a su humilde hogar Este triste plebeyo El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo va Esta infamante ley De amar a una distócrata Siendo un plebeyo Igual Valor Vuelve a su humilde hogar Vuelve a su humilde hogar Vuelve a su humilde hogar Mejor me marcho, no soporto más Vivir de las gatas que me da tu amor Que pronto te ha cansado mi forma de amar Que pronto mis caricias no te importan ya Y olvidas pronto de este gran amor Que siempre te entrego toda su pasión Tan pronto te ha cansado mi forma de amar Que pronto mis caricias no te importan ya Por eso ahora volveré mis pasos Por otros caminos terminó la historia Que un día vivimos otra vez Mi vida se encuentra vacía Mejor me marcho, no quiero que sigas Jugando conmigo, busco otro camino Mientras yo consigo olvidar los años Que perdí contigo Busco otro camino Mientras yo consigo Olvidar los años Que perdí contigo Por eso ahora volveré mis pasos Por otros caminos terminó la historia Que un día vivimos otra vez Que un día vivimos otra vez Mi vida se encuentra vacía Mejor me marcho, no quiero que sigas Jugando conmigo Jugando conmigo Jugando conmigo Busco otro camino Mientras yo consigo Olvidar los años Que perdí contigo Mejor, no quiero que sigas Guого, voy a decir Que perdí contigo Julio, estén Quindos te看到 Los años Los años Ded затratos En tarjeta Cu outro camino Los años Gracias por ver el video